De entrada, lo que yo quiero decir es que estamos un poco hartos de que siempre se esté fijando la mirada en penalizar a los ciudadanos en aquello que es más importante, que es su salud. Vamos a ver, habrán rentas bajas, que evidentemente, si el médico no le da la receta, lo que harán algunos de ellos es priorizar qué es lo que más les interesa, si dejar el tratamiento o simplemente dejar alguna otra prioridad. Yo creo que eso es importante de tener en cuenta y si se lleva a cabo esta medida, se ha de valorar esta posibilidad de las personas que tienen unas rentas no superiores a 600 o 700 euros. La segunda parte que nosotros queremos puntualizar es que, a ver, los médicos de familia, el médico de cabecera, conoce a su enfermo, sabe su estado de salud, incluso su economía, y es muy posible que esta medida revierta en contrario a lo que se quiere ahorrar. Esos 6.000 millones que quieren ahorrar tal vez el médico de cabecera con sentido común, lo que hará será recetar a su paciente aquel medicamento que le haga falta sin tener en cuenta el precio que sea y que esté dentro del catálogo. Aparte de todo esto, yo lo que quiero dejar muy claro es que, a ver, hay que haber homogeneidad entre todas las comunidades. El gobierno quiere aplicar esta medida. Galicia ha aplicado la suya. Cataluña con el ticket moderador. Bueno, ya está bien, ¿no? Por favor, que finalmente tengamos todas las mismas perspectivas.